Hola mis amigos, bienvenido a otro video y en el día de hoy les quiero enseñar un Jeep que es uno de mis favoritos lo he seguido, he seguido la construcción desde que empezaron a hacerlo y esta gente la verdad que siempre me deja impresionado se trata de este gladiador de Bruiser Conversion y como ustedes saben, Bruiser Conversion está en la Florida y siempre me ha dejado impresionado con todos los Jeeps que ellos hacen déjenme enseñarles un poco de lo que se trata este Jeep bueno mis amigos, ellos empezaron de verdad los guardafangos y la parte de atrás la hicieron completa pero déjenme enseñarles el motor que le pusieron miren esto mi gente la verdad no sé que motor tiene pero lo que sé es que tiene un supercharger y debe ser una bestia miren los guardafangos que le pusieron ellos los hicieron en su propia factoría la verdad es que luce completamente diferente a todos los gladiadores que hay aquí y es un monstruo la suspensión nada más miren las torres que tiene que empiezan acá abajo y terminen el motor la verdad es que es algo increíble todas las barras adelante como pueden ver son de Yeti de Steer Smart tiene suspensión hidráulica de PSC la misma que yo tengo, el mismo setup y tiene un Dana 60 tiene amortiguadores con bypases y los rapearon miren esto que belleza ahí tienen el logo de Bruiser Convention los amortiguadores como les estaba diciendo son de Fox como pueden ver ahí y miren las luces que le pusieron aquí estas luces son última tecnología en luces de paja design y la verdad luces genial el rap que le pusieron luce super genial porque no es el rap que uno está acostumbrado a ver tiene líneas no es una cosa plana sin líneas, sin nada y vamos a enseñarle ahora la parte de atrás porque en mi opinión es una de las mejores cosas que le hicieron a este tipo bueno la parte de atrás ellos lo hicieron completamente desde cero ellos quitaron eso que ven ahí y lo diseñaron yo estaba viendo la historia en Instagram de ellos y la verdad es que se la comieron hicieron todo eso de aluminio lo pueden cargar toda la parte de atrás por supuesto sin las cosas adentro entre dos o tres personas vamos a ver acá atrás le pusieron la célula de gasolina como se le dice el tanque de gasolina y por aquí se le puede echar gasolina o se le puede echar como pueden ver por el otro lado por supuesto para hacer esta conversión tienen que hacer muchísimas cosas miren todas las barras todos los amortiguadores de Fox la verdad esto es como si fuera una camioneta de paja no sé si ustedes están familiarizados con lo que es paja pero son camionetas hechas para saltar para que salten mucho miren abajo también la parte de atrás tiene el diferencial de Dana 60 la barra estabilizadora también es de anti-rug y la verdad es que se ve bien bien limpio el sistema tiene un winch acá atrás tiene un factor 55 el winch es de la verdad me parece que 9000 libras se ve bastante chiquito yo diría que es algo más chiquito pero bueno más luces acá abajo de atrás me imagino que sean blancas también tiene la llanta acá atrás como pueden ver los gladiadores tienen normalmente la llanta abajo pero este para que tenga más ground clearance le pusieron la llanta arriba y luce genial en mi opinión se la comieron con este gladiador miren donde tienen los amortiguadores los bypasses aquí se regula aquí se regula si lo quieres bueno estos son para alta velocidad o para baja velocidad no sé si se regulan para más suave o más la verdad no tengo idea mi gente estos son amortiguadores de Fox no sé cómo trabajan los Fox no sé cómo trabajan los míos la parte de adentro no tiene absolutamente nada solamente los asientos de Rubicon pero bueno no es nada al otro mundo y bueno lo que me ha dejado impresionado es que ellos han hecho todo esto ellos solos nadie más lo ha inventado nadie más lo ha hecho como pueden ver aquí veo un gladiador de aluminio debe ser Michimoto ahí tienen el tanquecito de PSC y el supercharger yo me imagino que esto sea un motor de Hellcat o algo de eso mi gente pero ustedes que saben más de motor déjenme saber qué tipo de motor es este déjenme saber cuál qué es lo que más le gusta de este de este Jeep la verdad a mí me gusta completo pero lo que más me impresionó es la parte de atrás ya que nadie tiene algo como este bueno mis amigos espero que este video les haya gustado si les gustó por favor suscríbanse al canal ya que eso me daría mucho denme una manito arriba compártanlo en Facebook y nos vemos en el próximo video ahora los voy a dejar con unos shots más de cerca de este gladiador así que espero que lo disfruten que lo disfrutó Gracias por ver el video. 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 Gracias.